Pastrana elegirá contralor por los conservadores el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, a su llegada a la reunión con el presidente Iván Duque, anunció que el miércoles tomaron la decisión de respaldar, por unanimidad, la agenda legislativa del gobierno, luego de hacer la paz política, con el expresidente Andrés Pastrana. Vinimos a respaldar públicamente al gobierno como partido, decisión que anunciamos desde hoy, el respaldo pleno a una fórmula que ayudamos a elegir y a su agenda legislativa, y a celebrar la unión del partido, después de varios años de división con el expresidente Pastrana, dijo Andrade. De acuerdo al director de los conservadores, este miércoles firmaron la paz política con el expresidente y le otorgaron el liderazgo, que nunca ha perdido, como jefe natural de la colectividad. Asimismo, aseguró que será Pastrana quien disponga de los 34 votos para elegir contralor. Ayer le entregamos el mandato claro al expresidente Pastrana para que el interpretara al partido, lo representara y dispusiera políticamente de los 34 votos de la bancada para efectos de la elección de contralor, señaló Andrade y aseguró que la elección de contralor será el tema principal de la agenda. En la reunión que adelantara en la reunión que adelantara las diferentes bancadas con el presidente Duque en la Casa de Nariño y añadió que también se tratarán temas fe la agenda legislativa. Este jueves se reunirán los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria para definir apoyos mutuos a temas coyunturales. Contexto de la noticia comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRM INOS. Y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRM INOS. Y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Intenta nuevamente.